hola amigos welcome to a new virtual fly versus real fly video in this case in spanish again so if you want to understand what we are saying please activate the subtitles in english down below compañeros esta vez estamos en el precioso aeródromo de coscojuela en el sobrarbe en aragón como podéis ver otra vez con el olm a la baja con el equipamiento de virtual fly y vamos a por otro vídeo de vuelo simulado versus vuelo real pero primero vamos a cambiarnos de equipamiento así que nada acompañarme como veis de nuevo en un vuelo real versus simulado en el aeródromo de coscojuela en el sobrarbe que es tan parecido al real que sólo falta que esté ahí rafael esperándome con el giro como pasó en la realidad vámonos bien despegamos ahora de la pista 33 de coscojuela del sobrarbe un campo precioso y esta cuarta edición este cuarto capítulo de vuelo simulado versus vuelo real y aquí vemos en esta imagen por ejemplo la peña montesa el monte perdido este campo está en una península encima del embalse el mediano y es un lugar único en españa y incluso único también en el simulador es que es como la realidad todo lo que estaba viendo cuando fui lo estoy viendo ahora aquí exactamente igual incluso a insa que se ve ahí el pueblecito de ainsa está está más que logrado con estos controles de virtual fly y esta visual de microsoft simulator la verdad que sólo me faltaría una plataforma aquí debajo ya sería como volar en la realidad pero desde la comunidad de mi casa que lo voy a decir que en tan poco tiempo desde que apareció el primer software de simulación podrías llegar a ser capaz de de literalmente prácticamente hacer como si volar en la realidad algo que sólo se puede hacer en simulación y que me encanta hacer es volar bajo muy muy bajo y hacerlo con este avión en esta zona pues es solo lo posible en estos momentos desde casa ahí tenemos la península que se genera caros como la realidad ahí está y ahí están también los angares en la cabecera 33 bienvenidos a coscojuela precioso campo pista de césped con el precioso pirineo aragonés de fondo peña montesa brutal muy bien compañeros pues ya estamos en el aeródromo de coscojuela en el sobrarbe idéntico a cuando viene en realidad aunque sólo la diferencia es que con más agua como debería de ser en este caso en esta época como habéis visto de nuevo con estos controles con estas visuales y con todo esto es súper fácil practicar y disfrutar de la aviación desde casa es la comodidad de una habitación como esta compañeros nos vemos en el próximo episodio de vuelo simulado beso real espero que os haya gustado mucho thank you for being there see you next time